Muy buenas a todos amigos y amigas y amaridos a StarCraft2, hasta continuar el prólogo, seguimos en el prólogo Los templarios vigilarán mientras te infiltras con los acechadores en el templo, que la sombra de Taz a darte oculte, amigo mío Infiltrarse en el templo, el despertar del mal Ok, no recuerdo casi nada de los protos, tío Casi nada, o sea, las dos primeras campañas, la de los Terran y los Zerg, sí que me las he midido de memoria, pero la de pronto, al pasar de ser la última, no me acuerdo casi nada Gran señor, los intrusos han entrado en el templo, pronto estarán aquí Señad la entrada, contactaré con el Amon Lo que la cuchilla de Amon desee Habrá que evitar que contacte con los superiores, ¿no? Ceratún, los Taldarín están contraatacando Los híbridos luchan contra nuestras fuerzas ¿Has podido llegar al templo? Así es, pero la entrada está sellada Parece que los Taldarín esperan una invasión Mis templarios se enfrentan al enemigo Tendrás que continuar sin ayuda Intentaré seguir tus movimientos Terreros, debemos seguir El destino de nuestra galaxia Depende de ello Claro, al igual que Zeratún es siempre invisible Así es, la entrada Pero con nosotros ya adentro Entonces, Jijín Que Zeratún pega 45 y 70 ¿What? Vale La traslación Vale Lo malo que Zeratún no puede atacar al aire, tío Esta misión está súper fuerte de volumen Pero bueno, me gusta, me gusta La traslación Pero si lo envuelvo con mi armadura de vacío Nos protegeremos de sus ataques ¿Ah, sí? Matien de escudo Hola, loco Yo Es que lo decía En el héroes, tío En el héroes de la estación Heroes of the storm Los Taldarim han construido cañones antiaéreos En las defensas del templo Destruye los Zeratún Te mandaré refuerzos Que bueno lo de ver de escudo, tío O sea, pero ataca rápido 45 pero ataca rápido Zeratún antes lo atacaba muy lento Pero quitaba 100 de una hostia Lo prefiero así Vale ¿Eso evacúa o invoca? Invoca ¿Qué me das? ¿Tienes a echadores? Bueno Creo que me han matado a una Así que no está mal Esta misión es así todo el rato Pero yo puedo hacerlo todo Es decir Puedo hacer esto Esto Y esto No, no me deja hacerlo Ah, tengo que hacerle click al objetivo Vale, vale, vale ¿Tiene el ya que tiene para esquivarlo? ¿Tiene el ya que tiene para esquivistas? Ok Borrané los demonios del pasado Deb southern va muy bien, no hace falta esquivar los observadores, bueno este, a ver, aquí hay observador, si me pongo el escudito, pongo a los demás aquí, adiós no tenemos mejora en esta misión, me lo he observado solo le pega a uno, supongo que está acá en área, será tu con esa habilidad, pero bueno vale, a ver los refuerzos que me dan ahora hombre, ahora cuatro, ah no, dos templarios, pues ya está, me hago un arconche de la energía del objetivo, un punto de energía, después está interesante, antes de fusionarlo vamos a ver, es la R no, vale ya está mucho sitio eh, parece que hay un campo de batalla bueno, hostia lo he invocado oh mortador de la verdad, los Terran han fracasado y han conducido a los intrusos hasta aquí la gran obra peligra abandono tu límite o malas, la redención se acerca, pronto tú y él se dejará de sufrir prepara a tu gente para la guerra, y espera mis órdenes así se hará mmm los Taldarín siguen a Ammon a la guerra, es demasiado tarde todavía queda esperanza, Teratul, es el dispositivo, los Taldarín lo utilizan para comunicarse con Ammon si, si lo destruimos, retrasaremos a las tropas de Ammon, lo suficiente para avisar a Artanis, me encargaré de ello ¿qué son esos templarios? ¿de qué somos los templarios? son estos templarios Taldarín si yo hago así, y hago así, me encargan los dos, han tirado los rayos para nada pero me gusta más el arconte la verdad, vamos a hacer el arconte vale, vale, vale el escudo es muy útil, no tengo que dar nada de tiempo eh, aquí me ha hecho el escudo también espera que lo tenga me ha hecho el escudo, no te transportaba aquí, y bimba, ya está el Conte, yo voy a atacar de lejos, tío mi tipo de moza atacaba de cerca muy de cerca me han matado ahí un par de ellos, creo es muy pesada un gran poder fluye en este lugar es como si el templo estuviera directamente conectado con el vacío por fin nos hemos arrinconado, Nerathin Taldarín el verdadero dios exige su muerte no le falléis con el ataque que tiene Ceraturn vamos a romper esta mierda oh, mando un logro, tío tengo el 100% de los logres, ahora sí muy bien está ocurriendo algo detecto una importante fluctuación de las energías del vacío Ceraturn la piedra es la clave de vuestra esperanza salvación no es posible Alex, he recibido una visión del más allá la clave de nuestra salvación hostia la clave de vuestra salvación soy yo dejad que vuestro sufrimiento llegue a su fin Amon está destruyendo el templo debo salir de inmediato pues una vez que os refuerzan el último refuerzan porque decía que aquí lo mataba todo tío claro, son trovas con 5 de vida para tocar narizas lo llamas y caerás con mi pesada de nuevo sufrirás salió te diriges a mí corran vale, es por aquí habrá que tratar de aportarse a algún lado abandonad esa inutilizada por provocar el sufrimiento de vuestra existencia bendinos dejadlos y mere nomás que se ha adoptado 300 de vida aparte del escudo si no me hubiesen matado ya ay que me lo matan ostia tú estos son infinitos o qué pero es para acá si es para aquí a ver ah, para arriba por abajo ya puedo detectar tu señal uno ya para donde es uno ya por aquí vale me encargo al librito que le tengo asco ahí está era para la derecha y luego para abajo tío yo perdidísimo como me han matado la primera vez y se murió y se murió bueno perfecto pues nada esta misión ha sido rápida vamos a intentar hacer otra y ahí vemos cómo termina esto pero luego es más largo de lo que yo me esperaba la verdad al fin la profecía se ha regalado por completo por medio de un gran sacrificio nos llega la esperanza una misión de los el naga que puede ayudarnos a evitar la devastación eterna ahora debo volver con mi gente no entenderán mis acciones pero me someteré a su juicio y haré que comprendan pues sólo Artanis el joven jerarca de los protos puede unir a las facciones dispersas antes de que la ira de Amon se extienda por toda la galaxia ah bueno aquí acaba vale 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 entonces sí entonces vamos a dejarlo por aquí chicos yo pensaba que lo siguiente era una misión pero pero no vale entonces claro nueva campaña le daríamos nueva campaña hemos hecho los murmullos de la muerte y ahora la campaña principal de Legatio of the Void empezaría aquí vale pero bueno esto entra todo en el mismo Legatio of the Void son estos tres prólogo historia principal y epílogo entonces ustedes del epílogo sí que me acuerdo vale vale pero la gente dejados por aquí pendientes de empezar de manera oficial lo que es la campaña y ya en el siguiente vídeo vale o sea chicos dejados por aquí y nos vemos en la próxima adiós vamos a ver vamos a ver